Pasé semanas preparando el examen. Pasé semanas preparando el examen. Pasé semanas preparando el examen. Estudié todos los días, incluso los fines de semana. Pasé semanas preparando el examen. Estaba seguro de que lo haría bien. El día del examen, me sentía listo y preparado. Sin embargo, el examen fue mucho más difícil de lo que esperaba. Las preguntas eran muy complicadas y confusas. No pude recordar algunas de las cosas que estudié. Me sentí frustrado y decepcionado. No pude recordar el examen. No pude recordar el examen. No pude recordar el examen. Decepcionada. La boda de mi hermano fue el fin de semana pasado. Fue un evento hermoso e inolvidable. La ceremonia tuvo lugar en un hermoso jardín. Mi hermano parecía muy feliz y emocionado. La novia estaba impresionante con su vestido blanco. Me sentí honrado de ser el padrino. Dio un discurso que hizo sonreír y reír a todos. Después de la ceremonia, hubo una recepción maravillosa. Disfrutamos de una comida deliciosa y bailamos toda la noche. Fue genial ver a la familia y amigos celebrando juntos. La boda de mi hermano fue el fin de semana pasado. Fue un evento hermoso e inolvidable. La ceremonia tuvo lugar en un hermoso jardín. Mi hermano parecía muy feliz y emocionado. La novia estaba impresionante con su vestido blanco. Me sentí honrado de ser el padrino. Dio un discurso que hizo sonreír y reír a todos. Después de la ceremonia, hubo una recepción maravillosa. Disfrutamos de una comida deliciosa y bailamos toda la noche. Fue genial ver a la familia y amigos celebrando juntos. Boda. Boda. Evento. Tener lugar en. Novia. Discurso. El día de la noche. Recientemente conseguí un nuevo trabajo Es mucho mejor que mi trabajo anterior Mi nuevo trabajo tiene un salario más alto El ambiente de trabajo es muy amigable Tengo más oportunidades de crecimiento Mi nuevo jefe es muy comprensivo También tengo un horario de trabajo flexible La oficina está más cerca de mi casa Disfruto de las tareas que hago todos los días Me siento más motivada y feliz Mis colegas son amables y serviciales Estoy emocionada por mi futuro en esta empresa Recientemente conseguí un nuevo trabajo Es mucho mejor que mi trabajo anterior Mi nuevo trabajo tiene un salario más alto El ambiente de trabajo es muy amigable Tengo más oportunidades de crecimiento Tengo más oportunidades de crecimiento Mi nuevo jefe es muy comprensivo También tengo un horario de trabajo flexible La oficina está más cerca de mi casa Disfruto de las tareas que hago todos los días Disfruto de las tareas que hago todos los días Me siento más motivada y feliz Mis colegas son amables y serviciales Mis colegas son amables y serviciales Estoy emocionada por mi futuro en esta empresa Mucho mejor que Salario Ambiente de trabajo Amigable Tareas Tareas Recientemente presencié un fenómeno paranormal Ocurrió tarde por la noche mientras estaba en casa Escuché ruidos extraños provenientes de la sala de estar Cuando fui a revisar Vi una sombra moviéndose La sombra no parecía una sombra normal Se movía independientemente Como si tuviera vida propia Sentí un escalofrío recorrer mi espalda Fue una experiencia aterradora Aún no puedo explicar lo que vi esa noche Recientemente presencié un fenómeno paranormal Ocurrió tarde por la noche mientras estaba en casa Escuché ruidos extraños provenientes de la sala de estar Cuando fui a revisar Vi una sombra moviéndose La sombra no parecía una sombra normal Se movía independientemente Como si tuviera vida propia Sentí un escalofrío recorrer mi espalda Fue una experiencia aterradora Aún no puedo explicar lo que vi esa noche Presenciar Fenómeno paranormal Fenómeno paranormal Ocurrir Ruido Sombra Escalofrío Escalofrío